Mañana bastante movidita en el entorno de Cruz Azul y es que desde la mañana se anuncia, esto vía Hernán Cabrera, reportero que cubre a Newell's, que Ignacio Colo Ramírez está en la mira de algunos equipos en el fútbol mexicano, menciona a Grupo Pachuca y a Cruz Azul. Evidentemente después de esto le dimos seguimiento a esta noticia, buscamos acercarnos al entorno de Cruz Azul y ellos nos mencionaron que en este momento no pueden hablar, evidentemente están preparando el último partido de este fin de semana contra Toluca, el equipo hará el viaje a Toluca en las próximas horas y así estar listos para el partido de mañana. Después de esto ya teníamos que buscar más en el entorno del futbolista, cosa que no fue tan complicada y es que la agencia que representa al Colo Ramírez es la misma agencia que representa al Toro Fernández. En la agencia que representa al futbolista comentaron que están dispuestos a escuchar algunas ofertas, esto también a petición del mismo futbolista. De momento cabe mencionar que no hay una oferta formal por parte de Cruz Azul, pero sí existe un interés de parte de la máquina, eso está confirmado. Ya en el entorno de Cruz Azul saben más o menos el precio que tendrían que pagar si es que se quieren hacer de los servicios del delantero de 27 años y pese a que acaba de llegar a Newell's tampoco sería tan complicado, es una situación muy similar a lo que pasó con Willardita. También hay que mencionarlo, Camilo Cándido conoce bastante bien al Colo Ramírez ya que les tocó compartir vestidor. Si bien es cierto el día de hoy se hace público el interés de parte de Cruz Azul, en el entorno se menciona que este interés tiene aproximadamente dos semanas. De ese entonces para acá la máquina le ha dado seguimiento al futbolista y se espera que Newell's pueda recibir una oferta formal en las próximas semanas. Fuera de esto también hay que decirlo, toda esta información que buscamos el día de hoy, el acercamiento con la agencia que representa al futbolista, va de la mano de lo que ha mencionado Ike Carrera vía redes sociales y también el mismo Carlos Córdoba. Tiene bastante sentido que ya tenga dos semanas aproximadamente este acercamiento, sobre todo porque Iván Alonso al comienzo de temporada mencionó que iba a comenzar la búsqueda de refuerzos para el siguiente torneo a partir de marzo. Así que de momento toca esperar a ver si es que Cruz Azul termina mandando una oferta formal. Vamos a ver qué termina pasando con este tema, de momento lo vamos dejando por acá, estar pendientes de lo que vaya saliendo más adelante. Y ya sabes que si te quieres enterar de todas las noticias de la máquina, te puedes suscribir a este canal, nos vemos en un próximo video. Adiós.